Ahora vamos a buscar el video acá. Yo estoy a dos wey. Ahí está. En esta ponemos un poquito de musiquita. Muy bien, muy bien. Después cuando empiezan a aparecer, eso yo la pongo acá, videos, y en algún momento, deberían empezar a aparecer el vivo, ¿no? Ahí está, ¿ves? Ahí estás, mirá. Estás en vivo, Seraphine. No puedo creer. Ya sé, pero en serio, es Seraphine. Oh, bueno. Te voy a decir, Mati, ¿te dice? Matías. Matías, Serafín. Serafini. Es Serafini, no, no es Serafini. Es Serafini. Ah, es Serafini. Ah, vos me decís Serafini, que yo te diga vos Serafini. Quiero. Bueno, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Sí, 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 estamos. Qué grande, mirá. ¿Cómo bien te queda, eh? Te queda bien la de ese, eh? Ya se la compré. No, ojalá, ojalá me la compré, se vende un carajo. Y bueno, vamos a esperar que se suman los amigos, como siempre esperamos. Vamos a hacer un matecito. ¿Vos tomás mate? Whisky, por favor. No, whisky tengo allá, eh, mate. Bueno, matecito. Matecito. Yo lo tomo con azúcar. ¿Vos lo tomás? Bueno. Ah, bueno, bueno. Buen hombre. Entonces vamos, entonces vamos a ser amigos con Serafini. Muy bien, muy bien. Eh? Yo voy a poner azúcar, eh? Un poquito. Acá vamos a mutear. Ahí está. ¿Qué haces para mirar? ¿Ves? Yo acá voy viendo. Ya está Pantalaza. ¿Qué haces Pantalaza? Estoy con nuestro amigo Serafín. Eh? Eh? Serafín Batida Serafina Mil, que viene a probar las guitarras. Viene a probar las guitarras y los pedales. Eh? Qué grande Pantalaza. Pantalaza. Ahí está. Y también está, Daniel Tinucho Fiolino. Buenas tardes, de La Tierra Coronada. Muy bien. ¿Cómo va? Está Julián Fernández. Estamos live. Ángeles Leiva. Vamos ahí. ¿Qué tal Ángeles? Una mujer que nos ve en vivo. Qué bueno. Es mi tía, mi tía. ¿Es tu tía? Ángeles, ¿es tu tía? ¿En serio? Qué grande Ángeles. Qué grande Ángeles. Está viendo porque está el sobrino. El sobrino. Ella se ve. Te viene los viernes y se cagase de costilla de risa. Qué grande bro. Pero hay cosas que son desubicadas. Ángeles. Te pido disculpas. ¿Qué tal señor y señor? Mi mujer. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Estoy acá con Matías Serafín Amil. Estamos a mil. Amil. Te deben haber hecho chiste ese 10 millones de veces. Pero bueno, estamos a mil. También se unió Pablo Power. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar. Ya somos como ves. Acá yo te voy mostrando para que vos sepas. Acá está el contador de gente. Sí. ¿Entendés? Estamos en 16. Recién arrancamos. ¿Eh? Estamos en 16 a las 16. Ahora somos 18. ¿Eh? Así que vamos a ir esperando. Me pones solo más Ángeles Leyva. Qué divino Ángeles. Gracias Ángeles. Gracias. Gracias. Me sube, me sube, me sube el ego. Johnny Eidos. ¿Qué tal? Mario Sustain. ¿Qué hacés Mario Sustain? Yo quiero hacer una cosa. Sustain. No es tu apellido. Es Sustain. ¿Por qué es Sustain? No, la concha de tu madre. No empecemos mal. No empezó mal que te... Tengo acá el extractor. Te meto por ahí. Salís triturado por el otro lado. Ángel Díaz. Mario Sustain. Sí, explícame por qué Sustain. Tiene mucho Sustain como mis guitarras. No que tiene Sustain las guitarras. Tienen Sustain. Mirá, mirá, mirá. Como tira y tira y tira. Y hoy vamos a probar pedales. Sí, sigue. Che, me tengo que levantar las zapatillas. Todo bien. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a sacar la música. Pero primero tenemos que hacer toda la huevada del principio. ¿Viste? Ya somos 24. Che, locos. Vayan saludando los que entran. Saludaron 10 nada más. Somos 20 y pico. Tienen que saludar para que yo tome el presente y sepa quiénes vinieron y quiénes no. Escuchame. Avisen. Avisen, carajo. ¿Quién llegó? Hoy tenemos un programa de la hostia. ¿Eh? Porque viene nuestro amigo Matías Serafín a mil. Y hoy estamos a mil, muchachos. Una nueva, una nueva para el programa. ¿Eh? Vamos a probar un montón de pedales. Vamos, obviamente, a hacer el sobreteo de siempre. Vamos a probar los pedales, pero también la guitarra. ¿Viste? Porque yo soy zurdo. Y además no toco tan bien como nuestro amigo. ¿Eh? Toco otra cosa. ¿Viste? Así que hoy es una buena, una buena posibilidad para probar. ¿Viste? ¡Brian Segura! ¡Glave Colette! ¡Muy bien! ¡Vamos, carajo! ¡Que cada vez son... ¡Iván Amaya! ¿Qué tal, Iván Amaya? ¡Claudio Bejarano! ¿Qué hacés? ¡Qué grande Claudio! Que me llamó y me dice... Che, Armand, te estuve llamando. Me llamó 25 veces por teléfono. Yo decía, ¿qué mierda quiere Claudio Bejarano? Estoy pintando. O sea, y después le mando un mensaje por WhatsApp porque ya parecemos todos amigos. ¿Viste? O sea, entonces agarro y le digo... Claudio, ¿qué necesitabas? ¿Estás con alguna urgencia? Y me dice Claudio... No, Armand, lo que pasa es que te quería avisar que yo ya gané un soreteo. ¿Entendés? Y gané de nuevo. Y dobleza, olea, te quería avisar. Así que... Un aplauso. Porque acá, en este programa, lo que fomentamos es la cortesía, la decencia, la coherencia y... Todas esas cosas buenas, ¿eh? Ya, mirá, mirá. ¿Qué dice ahí? Lo veo porque soy chicato. Uy, la puta que los parió. 35, ya está. Vamos a arrancar. Yo, mirá. Ves que yo siempre me fijo. Yo te muestro. Ahí, ahí dice... Live. ¿Y qué dice al lado? Tampoco lees. Claro. Pero dice Rec. Dice Rec porque ya sabe que dice Rec. ¿Alguien más llegó? Grande. Yo leo. Ray Bach. César Disidente. Qué grande. Qué duro. Mar, mar, guerra. Bueno, chicos. Yo sé que ahí dice Live, que es para que me vean ustedes Live. Porque si no dice Live, no me ven. Y el Rec, no sé para quién es. Porque ya hablé con Telemundo. Es muy difícil, ¿eh? Lo de Telemundo. Fue una falsa alarma. Así que, bueno, chicos. El Rec es para mí. Para mí. Para guardármelo y para que lo vean mis hijas. Qué sé yo. Vamos a tratar. Vamos a tratar de conseguir. Vamos a tratar de conseguir a alguien que se interese en nuestro producto. Ya van a ver, hijo. Ya van a ver. Ya van a ver. Ya van a ver. Vamos a estar. Vamos a estar dando vueltas por el mundo. ¿Eh? Así que, como todos. Bienvenidos a Guitar Talks. ¿Tenés que pedir acá? Muy bien. Yo, yo lo voy a... Voy a mostrar. Yo lo voy guiando. Acá, ¿eh? Julio, ¿eh? Josiura Blanco. ¿Qué tal? Mirá, pero... Escuchame. Es de Nahuel como sos administrador. Decís, saludame Arnal. Pero aparece como Armands Guitar Repair Shop. ¿Entendés? Yo quiero la remera, ¿eh? ¿Eh? Yo quiero la remera de saludame Arnal. Bueno, 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 bueno. Eso, eso, eso. Tenemos que armar las remeras. Hay un montón de merchandising que se está procesando en las oficinas de Fort Roller. Lo que pasa es que todavía están haciendo... Todavía están haciendo Focus Group para ver qué lanzamos primero. Eh... Bueno. Chicos. Blanco, Josiura, Ariel, Matías Torello. ¿Cómo andan Barba y Mati? ¿Se viene el programón? ¿Lo conocías a Matías Torello? Ya te dice Mati. Ahora sí. La gente le dice Mati. Ya está. ¿Será que Mati será el nuevo Juan? ¿Será que querrá venir más seguido? No sé. Veremos cómo nos llevamos. Vamos a ver. Bueno, che. Claro, somos nosotros. Pero tenés que tener cuidado ahora, boludo. Cuidado con las cosas que escribís porque van a pensar que soy yo. ¿Eh? No te... Bueno. Escuchen. Chicos, como ustedes saben, este programa tiene una presentación que es muy emotiva. ¿Eh? Ya, mirá. Mirá. Ya está solo de pensarlo. Ya está conmovido. ¿Eh? Tiene una presentación que hicimos con mucho esfuerzo y mucho presupuesto también. Porque mis hijas no fueron al colegio por dos meses para que yo pudiera invertir ese dinero para hacer esta presentación. Así que, para los que... Para los que no lo vieron, prepárense. Tengan ahí la carilina al lado porque... Eh... Nada. Se les va a escapar un lagrimón. ¿Eh? Así que, bueno. Hacemos... 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 La presentación de Guitar Talks. En... 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 Todos los viernes a las dieciséis yo escucho Guitar Talks, Guitar Talks. Todos los viernes a las dieciséis yo veo Guitar Talks en mi Facebook. Todos los viernes a las dieciséis escucho Guitar Talks, Guitar Talks. Todos los viernes a las dieciséis yo veo Guitar Talks, Guitar Talks, Guitar Talks. Mmm... Mmm... ¡Yeah! ¡Ahí está! ¡Mos los pobrecitos! ¡Mirá, mirá cómo llenan! ¡Mirá! ¡Tan emocionadísimos! ¡Mirá! ¡TAN emocionadísimos! ¡Vámonos! ¡Qué le vamos a hacer! ¡Chistos! ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, hicimos todo lo posible para que sea emotiva Para que sea algo que no te olvidás nunca más en tu vida Y para que, si quieren, también estaría bueno que manden sus videos Como él mandó una vez un video de la guitarreada Hubo tres que mandaron, Walter, también Farías y después también Villaseñor Mirá vos me los acuerdo, ¿dónde está Villaseñor? ¿Vos sabés qué? Desapareció Santa Arcángelo Desapareció Santa Arcángelo O sea, anda haciendo videíto ahí, Juan Pablo Hernández, no sé Y viejo Torino Blues, me parece que ya no viene más Pero ¿sabés por qué no viene más? Porque no lo ve más, porque me parece que lo veía con la hija Y me parece que ya dijo, no, Arman se está yendo al carajo ¿Entendés? Este, chico, no es horario de protección al menor, ¿me entendés? No es horario, yo soy como soy y yo no me puedo dejar de putear ¿Entendés? O sea, pero eso me va a jugar en contra, ¿eh? Me va a jugar en contra porque cuando quiera hacer un programa de verdad ¿Cómo carajo voy a hacer para no putear? Te van a mirar los que te hambre No, pero, pero no, 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 no Voy a ponerle tagada y te dice canal 7 No sé, canal del pueblo Vamos a hacer un programa Y, pero no podés putear, Arman Y te ponemos las 12 de la noche Lo hacemos bien tarde, pero no Pero para mí me van a poner pip, 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 pip No, pero es en vivo Bueno, no importa Después vemos cuando pase eso Mientras tanto voy a seguir puteando todo lo que pueda Chicos Muy bien Chicos Chicos, vamos a hacer ¿Ves? Entonces ahora pongo acá Yo le muestro, ¿ves? Yo le, yo le muestro Yo le muestro todo a él Porque él lo vio del otro lado Donde están ustedes Y ahora está de este lado Y cuando entró acá dijo Es re loco esto Estoy acá Y dijo, o sea, lo que dijo es Esto está al revés Dijo O sea, pensó que estaba dado vuelta Porque es loco estar de este lado ahora ¿Me entendés? O sea, así que bueno Vamos a hacer el sobreteo ¿Eh? Este es el sobreteo Que ahora voy a explicar para los que no saben Ay, qué miedo Bueno, ahí están todos Este es un sobreteo Que nosotros hacemos Todos los programas De una calibración Con cuerdas de adario Incluidas 010 Muchachos, no vengan con 09 Ni ninguna de esas pelotueses 08 Calopeado Bueno, dale Entonces Acá está, mirá, mirá Estela Maris Moa Ah, bien Me gustaría saber de quién es la madre Y Susana Elías Díaz La botellazera también Es la tía Sombarcito Es la tía de Matías de Luca ¿Vende? O sea, vamos a ver Entonces, chicos Pero bueno, me pusiste pelado ahí Me cagaste No, pero vos ya ganaste la puta que te parió Pero yo quiero ganar de vuelta No, no podés ganar de nuevo Ganás una sola vez ¿Ves? ¿Qué te pasa? La puta madre No empecemos mal, ¿eh? Ahora, si la concha es tu madre Estoy seguro, boludo ¿Quién ganó? Decime Me toca pantalazo hoy Matías de Luca Un aplauso para Matías Matías de Luca Matías de Luca Sos el ganador Que además Está bueno Porque está en nuestra lista para el fútbol Che, ahí Ahí Loco, nos faltan tres nada más Tomase la pila, muchachos Nos faltan tres Tres para el fútbol, muchachos Vamos Después vemos qué horario Hacemos Es acá en Núñez Es acá en Núñez Sí, porque yo más lejos no me voy Pero 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 Chicos ¿Quién quiere jugar fútbol? ¿Eh? ¿Qué pa? Ah, aquí están todos en forma acá Están todos en forma Tienen todos abdomen Tienen todos el six pack, ¿no? El six pack Yo tengo el six pack Pero en heladera ¿Entendés? O sea Vos sabés que el six pack Le dicen a A A A Sí, sí Acá en los cosos Bueno, yo tengo el six pack Pero en heladera ¿Eh? Tengo varios Six pack Chicos Bueno Ganó Lucas Ganó Lucas ¿Eh? Así que Bueno Si querés participar del sorteo ¿Eh? Para Si hay algunos nuevos Que nos estén mirando ahora Es muy fácil lo que tenés que hacer Tenés que agarrar Ahí está Muy bien Mirá como me responde Me parece que te está pasando El trapo a Juan ¿Eh? Entre poco Ya está Listo Juan desaparecido No importa Eh Tenés que agarrar Tenés que Ven el botoncito ese que tenés ahí abajo ¿Viste? Que dice compartir Y le das compartir Pero tenés que poner en modo público ¿Eh? ¿No es en privado? No es en privado No se agira Es en modo público Porque Tenés que poner en modo público Porque si no ponés en modo público Yo no te puedo ver Y no te puedo incluir en el sobreteo ¿Entendés? O sea Ahí va Comparte en 50 Y después en la lista hay 30 Y yo digo Mirá que se pelotudo Mirá que lo digo todos los programas ¿Eh? Todos los programas Hay un club de fans De Juan ¿Hay un club de fans de Juan? Es un groso Juan ¿Qué va a ser un groso? Es un cagón Que se fue Y me dejó solo Mejor no hablemos Recién lo conocí Es muy groso Muy groso Sabe mucho de música Pero me dejó solo Igual no importa No importa Porque yo Me la banco Me la banco Me la banco Escuchame Antes de arrancar La verdad que Quiero agradecerle también A todos mis haters ¿Eh? ¿Eh? Quiero agradecer a mis haters Porque cada vez Que me putean Me dan más fuerza Digamos Para seguir adelante Porque me doy cuenta De que los que me putean Son todos unos terribles pelotudos Entonces Mejor Siganme puteando Muchachos ¿Eh? Yo entro a las cuentas ¿Viste? Cuando me putean Entro a las cuentas ¿Viste? Claro Los stalkeo ¿Sabés cómo? ¿No? Me fijo Son terribles pelotudos Muchachos Siganme puteando ¿Eh? Amo a mis haters Porque cada vez Que me putean Me doy cuenta Que más lejos Estoy de usted Entonces Es como que vos me putes Digamos Es como que Es como un halago Un halago para mi ¿Entendés? Así que Sigan puteando Muchachos El otro Recién acá volvió Uno le digo Perdí tres minutos De mi vida En ver al pelotudo Este Vamos Carajo ¿Me entendés? Perdí tres minutos De mi vida En ver al pelotudo Este Está muy bien Bueno Decirle que uno Puedo al fundo Si lo vamos a matar ¿Eh? Bueno Bueno Chicos Vamos a arrancar El programa de hoy ¿Eh? Hoy vamos a probar Un montón de pedales ¿Ok? Para eso está nuestro amigo ¿Ok? Así que ahora Se apaga la música Y se enciende esquimonte ¿Eh? No sé Hay algunos que lo van a entender Otros que no Vos no lo entendés ¿No? ¿Cuántos años tenés? 22 22 años Boludo Claro Puede ser mi hijo Boludo 41 tengo yo Tranquilamente Claro Pero Hay varios ahí Que entienden Lo de esquimonte ¿No? Cuando se apaga la música Se enciende esquimonte Quiero saber Quiero saber cuántos entienden Lo de esquimonte Que me digan ahora Lo de esquimonte ¿Eh? ¡GIMONTE! Bueno Chicos Peter Griffin ¿Dónde sos Peter Griffin? Adrián Fiore Sassi Chris Archman Vamos carajo Cada vez somos más Mirá en cuánto estamos ¿Qué dice ahí? ¿50 y cuánto? ¿52? 38 Vamos carajo Que a veces Escuchame Está la reta Ahí en vivo ¿Viste? Que hacen los vivos Y tienen como 6 millones De fans Y hay Y hay 50 personas Mirándolo Yo tengo 16 Y hay 55 La reta La tenés adentro La concha de tu madre ¿Entendés? Bueno ¡60! ¡60! ¡60! Esto es récord histórico ¡60! Me lo voy a traer siempre Esta figurita Escuchame Vamos carajo Tirate la puga ¿Dónde está? No boludo Te querés que tocar Ahora ¿Dónde está la puga? Bueno 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 Chicos Es récord absoluto Lo de hoy Vamos a ver pedales Arranquemos Bueno Entonces Vamos a agarrar acá Ahí está A ver Ahora empezás vos a tocar Ahora tocas vos Ahí está Arranca 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 a tocar Tranqui Bueno Vamos a agarrar Yo voy a sacar Esto de acá ¿Eh? Y vamos a agarrar Y vamos a ir mostrando Los pedales que tenemos Para ustedes Muchachos Muy bien Muy bien Ahí está ¿Ves? No sé si se llega a ver Vamos a dar vuelta A la cámara Mirá Ahí está Muy bien A ver Ahí está Entonces ahí yo veo Lo que firmo Bueno Ahí estás vos Ahí está la S Impresionante Mirá que linda Impresionante Mirá que linda Está como loco La verdad que está Re contento ¿No? ¿Te gusta? Me la llevo Me la llevo puesta Anda la conchituma Bueno chicos Vamos a agarrar Y vamos a empezar a probar Los pedales De nuestros De nuestros compatriotas Porque no voy a decir amigos Porque no somos amigos ¿Eh? De Sonobox Si hay algún pedal Que es una mierda Lo vamos a decir también Porque nobleza obliga ¿Eh? Pero la verdad que están Bastante buenos Bueno así que Amigos son los huevos ¿No? Amigos son los huevos Pero por supuesto Bueno escúchame Vamos a arrancar ¡No! ¡71 boludo! ¡Te voy a empezar! ¡Ya está listo! Queda acá Se queda a dormir Serafín ¡74 boludo! ¡Canche tu madre! Bueno Arrancamos A ver Tocá Tocá un poquito Tocá un poquito Para que se escuche Como 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 se escucha Ahí normal Sin nada Sonido limpio Limpio Y acá el muchachito El muchachito Lace sensor Clean Totalmente clean Clean Totalmente clean Y acá el handbaker Está un poquito más De levanto Muy bien Bien Entonces ahora El primero que vamos a probar Va a ser el auto ¿Querés? Bárbaro A ver Vamos a probar el auto Vamos a probar Ahí lo primero ¡Gracias! ¡Estamos bien! ¡Mira boludo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Algo pasa acá! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Pero acá! ¡Claro! Me parece que es más para punteo esto ¿Ves? ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Ahí está apagado! ¿Ves? ¡Ahí está apagado! ¿Ok? Y ahora lo prendemos A ver... ¿Ves? Ahí se escucha ¿Ves? Hacete un... ¿Ves? Ahí está escuchando ¿Ves? ¡Está más oscuro ahí! ¿Ves? ¡Ahí va! ¡Está bien! ¡Es muy sutil! ¡Es muy sutil! ¡Es muy bueno! O sea... Está... Ahí es para algo... Hace una sutileza ¿Viste? Tampoco... Tampoco para... ¿Viste? Para agarrar y hacer algo... Y que esté... ¡Es sutil! Para eso compraste un huevami ¡Claro! Ahí lo tengo... Después mirá... Che... Ahí tengo más pedales ¿Eh? Para todos los que quieren ver... Vamos a estar probando un montón... Así que no se vayan ¿Eh? Hoy el récord histórico... Llegamos a 78... Récord nacional... Bueno... Vamos a seguir... Entonces... El que sigue... En la línea... Es... El famoso... Overdrive... Digá boba... No es un Overdrive... Esperá... Esto como vendría a ser como el Tube Screamer... ¿Entendés? Es como el Tube Screamer... Entonces... Entonces... A ver... Toca... Vamos a tocar... Ahí está... Ahí está... Volumen... Está en estándar... Y si no... Tenés... A ver... Pará... Pará... Eso es estándar... Digamos... Ahí... Ahí es estándar... Y si no... Y si no... Después tenés... Asimétrico... A ver... Toca... Bueno... Yo la verdad... No escucho ninguna diferencia... Pero no importa... A ver... Acá dice... Acá dice... Crocante... A ver... Crocante... Ah... Ahí lo dice... Ahí tiene... Esta es la saturación... ¿Ves? No... 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 Sin el pedal... Sin el pedal... Con el pedal... No... No... Bueno... ¿Qué sé? Pará... Pará... Ese es el modo crocante... ¿Ok? En el modo estándar... Y... En el modo estándar... A ver... Así es... En el modo gordo... todo gordo ahí tiene la saturación ahí satura eso es un nada eso es limpio bueno, nada después lo vamos a comparar después lo vamos a comparar con el 2 Screamer que bueno el 2 Screamer esta como 12 lucas este esta 3 y pico no se cuanto estará pero lo vamos a comparar chicos hay que probar limpian muy bien los pedales vos le bajas el bote y se pone clean ah bueno 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 eso es algo a favor yo no soy muy conocedor de pedales pero bueno si lo dice Serafim yo confío en la palabra bueno vamos a probar este este si es un Doctor Drive se llama Doctor Drive 2 y tiene ahí 3 controles uno que dice volumen, otro que dice timbre y otro que tiene saturación que es exactamente a este así que y acá tiene una parte que dice gordo y otro que dice filoso ok? es el tono así que gordo y filoso como una sartén exactamente a ver arranca limpio handbaker handbaker ahí le baja ahí le baja ese volumen y baja todo claro ahí queda un poco más crunch no está saturado y cuando le das un poco más y cuando le das un poco más está lindo ahora vamos a probar el gordo vamos a probar el gordo a ver empezá con el normal que es el filoso ahí está un poco más gordo ahí está un poco más gordo y acá está un poco más gordo y ahí va y ahí va y ahí va un poco más gordo que tiene la viola también hace un mes ese es el eslogan llegamos a 80 personas muchachos ahí está hay te querer una viola con sustain boludo ay tenés la concha de tu madre andá andá a comprar andá a comprar una Fender boludo 250 mil pesos, pedísele a tu amigo de afuera, 2000 dólares, boludo comprame a mi, mirá pedazo de pelota, un despelote esto, bueno, vamos entonces a pagar este, y ahora vamos a ver este que es el que más gana le tengo que es el Pogo ahí está toda la mitad tiene acá, tiene acá, agudos medios y bajos y acá tiene ganancia y el master, que debe ser el volumen, bien, así que a ver, vamos a ponerlo ahí está, el texto el derecho ahí está de sin nada, mirá y ahí levanta, levanta, levanta muy bien bueno, pará, pará, aclaremos también de que estamos tocando con un micrófono que es Artec, viste, no es nada digamos, del otro mundo, viste, digamos o sea, le puse el micrófono porque el micrófono es cuando vos lo querés comprar yo te lo saco y te pongo el micrófono que lo querés viste, pero también aclaremos de que no es que es un micrófono preparado para tocar metal, eh, el pedal se la recontrabanca, bueno bueno, te gustó, eh, está bueno o sea, la verdad que está bastante bien están bien armados, eh están bien, mirá, fíjate no hace ruido a masa ni nada digamos, con lo cual los míos me hacen ruido eh, bueno, ves, pero no hace ruido a masa a ninguno y además, evidentemente son True Bypass, eh porque la verdad que vos lo apagás y nada, ¿entendés? está como limpito sí, algo que es para destacar es que este es el que más limpia el que tiene más distorsión o sea, que eso significa que son de muy buena calidad mirá vos bueno, eso y la viola, bueno, qué decir está, eh, bueno además de fachera muy fachera eh, es súper cómodo el mango es es muy lindo es gracias gracias, se la fe y te juro que no le puse un mango, eh no le pagué nada trajo acá, es más él trajo las medialunas, eh ahora vamos a ver escuchame probamos este ¿qué opinás? eh, vamos a probar una locura vamos a probar el palmetto que, eh que es un ¿qué era? un trémolo dijiste vos una fugaceta eh, bueno listo, a ver a ver de fuga sí, sí a ver, tengo que empezar limpio ahí también ahí vamos a volvular mirá entonces acá tenés el espaciado mirá, mirá ahí cambia la velocidad mirá, mirá mirá como te estila está full mirá mirá la profundidad me encanta este, eh me gusta, me gusta hacer la fe me gusta me gusta este y la dureza y la dureza a ver, a ver, ¿qué es esto? distorsión distorsión un poquitito y la simetría la simetría ahí va, ahí va, eh ahí va, eh ahí va, eh a ver, a ver a ver, a ver, sulta ahí va, eh si sacamos este y le ponemos este bueno, ahí va, ahí va, ahi, está, ahí va, ahí va, no, ahí va, ahi, está, ahí va, está, ahí va, ¿qué pasa? Está bueno, está bueno, es versátil Tiene muchas opciones Ok, entonces ahora Acá nos falta ver este Pequeñín, este pequeñín Digamos que es un booster Ok, así que lo que vamos a hacer Es, vamos a sacar esto de acá Vamos a sacar esto de acá Eh, donde carajo tiene Acá, esta es la entrada, bien Eh, vamos a Poner, esperá, porque yo también estoy poniendo La cámara, vamos a poner La entrada acá Y la salida La sacamos de acá Nunca hagan esto en casa, chicos Siempre te apagan el ampuntoso Bueno, a ver Entonces ahí vos tocas, ¿qué pasa si tocas ahí? A ver, handbaker, eh Bueno, ahí no pasa nada Ahí no pasa nada Porque está el bajo Pero si de repente estás tocando Mirá como levanta Baja Baja Cuanta Esto, escuchame, escuchame Esto, esto funciona Esto funciona cuando vos estás Por hacer un solo Si ¿Entendés? Vos estás tocando rítmica y de repente Querés pasar un solo Entonces apretás eso Y levantás la señal Entonces Entonces tu guitarra Resalta Por sobre la guitarra rítmica Entonces vos, por ejemplo Estás con Vamos a poner este Entonces vos estás tocando, ¿no? Vos estás tocando una base Con él Estás tocando una base Tócate una base Tócate una base No la ves un solo No la ves un solo No la ves un solo Ahí va, ¿ves? Si vos lo bajás Suena normal ¿Entendés? Igual vos acá tocaste algo, ¿no? Le bajaste el volumen Ah, estás con esto Estás con eso Ah, estás boludeando Bueno, está bien Ah, boludo, yo le ponía este Yo le ponía este Pensando que andaba Y le había sacado del circuito, boludo Yo decía, ¿por qué? Yo decía, qué pelotudo ¿Por qué? ¿Por qué no suena la distorsión, boludo? Claro, no suena porque la saqué del circuito Soy un pelotudo Bueno, chicos Chicos, la verdad que sí Soy un pelotudo, ya lo sé Bueno, escuchen Pará Vamos a hacer entonces Vamos a hacer así entonces Esto Ahora vamos Vamos a probar este trémolo Este trémolo de Voodoo Lab Que, bueno, nada Si te fijás el precio Ya te cae de culo Pero bueno Vamos a probarlo A compararlo con el trémolo Digamos, este ¿Ok? Una casa con 10 pinos O sea, pero bueno ¿Viste? Uno sale un montoneguita Y otro sale dos mangos Entonces, pará Este que es, este es tuyo, ¿no? Pará Entonces, vamos a conectar acá Y este Vamos a conectarlo acá Y le tenemos que dar power ¿Viste? Esperá, porque esto es un quilombo Teneme Teneme el celular Ahí Enchufado acá Ahí está Entonces, ahora esto Lo enchufamos acá Y ahí debería andar Ahí está, mirá Entonces Ahí quedó A ver, probalo Vamos a probar este trémolo, muchachos Te voy a poner un poquito de distorsión de acá A ver Muy bien Dale Ahí está todo en el medio Ahí está apagado, eh Mirá esto Es increíble Es increíble El color Escuchá, mirá 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 cómo va bajando Mirá Mirá la velocidad El volumen Y el slow Mirá esto Mirá esto Es una riqueza, eh Y mirá la intensidad Si le subís Tocate un solo Tocate un solo Tocate un solo Mirá Mirá Es exquisito, eh Bueno, chicos Pero esperá, esperá Vamos a pasar a la cámara Escuchá Vayan pensando Porque vamos a hacer un versus Hoy, eh Ustedes van a poder votar Nosotros también vamos a poder votar Digamos El primero que vamos a comparar Es el palmeto Que probamos antes Y este Boodle Up Eh Que bueno Ahora yo les voy a decir el precio Si quieren Como para que sepan Y vamos a probar ¿Viste? O sea Porque la realidad Es que si yo me voy Y preguntás a mí A ver Me gusta mucho más A mí me gusta mucho más Como suena El trémolo de Boodle Up ¿No? O sea, a mí O sea Pero Pero El palmeto Sale un tercio ¿Me entendés? Y suena muy bien ¿Me entendés? Entonces Entonces Entonces, ¿viste? Ahí O sea, te vas a gastar un montón de guita Pero Bueno O sea Pero el otro es A&T Y T&O está Uno es un 7 Y otro es un 9 ¿Me entendés? No es que es un 5 Sí Y un No sé Y un 10 ¿Entendés? No hay esa diferencia Pero Bueno Noblesa obliga A los dos Nos gustó El Boodle Up Pero Pero También Aclaremos De que Tenés que tener la guita ¿Entendés? Si no tenés la guita Comprá el palmeto Porque la verdad Que cumple su función Y Made in Argentine ¿Eh? Así que bueno Es lindo tener algo hecho Pero ¿Qué te parece? Escuchame Pero eso es lo mismo de la guitarra Bueno ¿Con cuál querés seguir? ¿Con cuál querés seguir? Mirá ¿Vamos a probar un pedal raro? ¿Querés probar un pedal raro? Obvio Este es un pedal Que tiene Es único No te puedo explicar más ¿Sabés que la otra Jimmy Hendrix? ¿A quién? A Steve Bay Bueno Está bien Está bien Fenomenal Entonces Este es el output Y el input Está El input Está acá Esto ya tiene Parar Esto ya tiene Batería Porque Funciona solo Batería Muchachos ¿Eh? Así que A ver Toca ahí Para que no apague el equipo Si no prendo Está complicado ¿Eh? Bueno chicos Este pedal La verdad Escúchenlo Porque Porque Es Un FUS Es un FUS Es un FUS Repodrido Repodrido Pero no se Llega a ser una distorsión ¿Viste? Ahí está Ahí está Igual Estás limpio Ahí Ahí está Limpio Pero mirá Mirá esto Mirá esto Mirá Mirá Pero viste Que podrido ¿Viste que podrido? Eso no es Podrido Que podrido Que podrido Y Mirá 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 Miren como satura Ahí está limpio ¿Pero ves? Una cosa de locos Vos viste que no es un overdrive ¿Entendés? Es una cosa como Y lo sentís como podrido Pero no un podrido Del punto de vista del overdrive Normal, digamos que vos decís Tiene distorsión, no Es como podrido, ¿viste? Cuando sentís sonora podrido Reventado Reventado Uy, ¿só de River? No, del rojo Del rojo, no importa Yo soy de River, no importa Bueno, escuchame Suena reventado Este pedal Es una cosa de locos Digamos, o sea Para el que quiera hacer cosas Pasa que no sé Si no se consigue mucho Este pedal Es una cosa de locos No sé Bueno chicos Vamos a seguir probando Hermoso Es probando Bueno Vamos a probar ahora El Flanger Este, ¿te parece? Sí, obvio Vamos a probar el Flanger El Flanger Este No, déjalo Que suene todo Bueno Tiene para ver ¿Ves? Tiene para guitar Y para bass El para bass O bass No sé Como se diga Bueno Ahí Y Perdón Output Mono Ahí está Bien Y entonces ahora Sacamos este Chicos Disculpen la desprolijidad Pero bueno Hoy tengo que manejar la cámara Porque si no Estamos en el horno Bueno Entonces Vamos a poner acá Ahí está Mira lo que se hizo Mira Tocalo Tocalo limpio Tocalo limpio Tocalo limpio Tocalo limpio Tiene tres modos El estándar El ultra Y el gate Vamos a poner el estándar Bueno Ahí va Tocalo limpio 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 ¿Escuché eso? Mirá, vamos a cambiar el Rate ¡El espacio! Tocaste un solo, mirá Hacía algo tipo solo Esto es muy de sound garden ¿De quién? ¡Muy de sound garden! ¿Quiénes son esos? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué bueno que está este! ¡Che boludo! ¡Qué bueno que está este! ¡Qué bueno que está este pedal! ¡Y lo tenía! ¡Y no lo estoy usando! Rec Broadcasting Error tiró boludo ¡No me digas! Mirá, no, está grabando pero no... Pero no, no está... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pará! ¿Volvimos? ¡Pará! ¡Pará! Que quiero ver si volvimos boludo! ¡Teníamos un montón! ¡Vos conoces sound garden! ¡Sacrificalo! Dice... ¡Che! ¡Pará! ¡Quiero saber si vamos a volver! Porque dice video en vivo interrumpido Pero... ¿Volvemos en el mismo lugar o no? ¡Vamos a esperar boludo! ¡Hay un delay! Acá... Y no un delay... Tengo un delay también acá para probar Pero... Quiero ver si volvemos... A ver, pará... Vamos a refrescar la página... A ver... ¿Estamos? ¡Ahí está! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ya anda! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bueno, bueno! ¡Escuchame! ¡Escuchame! Eh... Pará... Que bajo esto... Porque si no se escucha todo... Bueno... Escuchame... Vamos a probar... El mejor delay... Que existe... En el mundo... ¿Está? Vamos a probar el mejor delay... Y miren lo que tengo acá chicos... Miren esta belleza... Miren esta belleza... Miren lo que tengo acá... Me emocioné... ¿Eh? Miren lo que tengo acá... Este... Muchachos... Para mí... Es el mejor delay del mundo... ¿Eh? Así que... Vamos a desenchufar las cosas... Voy a cambiar la cámara... ¿Eh? Ahí está... Vamos a desenchufar acá... 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 Ahí... Y... Hay que bajar el gay, ¿no? ¿Eh? Hay que bajar el gay... El gay... Es lo mismo... No, no... Está bien... No, dejá así... Bueno... Bueno... Entonces... Acá sacamos... Este ya está... Está bien el... El boss... Uff... El boss es una locura... Y después vamos a poner el chorus ensemble... ¿Eh? Bueno... Escuchá... Pará... 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 Ahí está... Este... Este... Este tiene para enchufar acá el costado... ¿Por qué? Nada... Son distintos... ¿Viste? Los de MXR... Eh... A ver... Sostenemela... Serafín... Ahí está... Bueno... A ver... Entonces... Esperá... Arrancamos... Ahí... Dice... Mod... Que es modelador... Es la modelación... Ok... Ahora les voy a mostrar... Entonces... Empezá a tocar... Un modelo... Tipo... Es una modelación... Podemos acá poner distorsión... ¿Eh? Al equipo... Le ponemos distorsión al equipo... A ver... Esta... Esta es la distorsión margular del equipo... ¿Ve? Ahí viene el delay... Escuchen esta preciosura... Si... El delay... Se puede quedar ahí... Todo el delay... No lo quedás ahí... Y te vas... Dejá la guitarra... Y te vas... Ahí está... Dejá la guitarra... Y te vas... Boludo... Mirá este... Mirá mirá... Bueno... Escuchá... Toca de nuevo... Y mirá... escucha la moderación es como repite esto es para hacer tipo notitas y 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 la idea es que salgan mal ¿ya hay tres cifras? no, no estas viendo cualquier cosa no, pero fue record hoy fue record record pero absoluto record absoluto chicos me parece que vamos a traer pedales mas seguido bueno la gente no quiere ver un carajo me parece lutería quiere ver pedales bueno para porque estoy poniendo en cualquier lado ahi esta bueno a ver ahi esta apagado entonces esto tiene ganancia ganancia el nivel el bajo treble y aca tiene tres modos ves fat clean y mid dice ahi ahi esta entonces vos ahi estas tocando y de repente le metes aca la aca es las aca y la las aca la aca la la ahi esta todo vos tenés que tocar una base a ver, tocá, tocá ahí está, bueno, vos estás tocando una base vamos a hacer esto, porque así funciona el booster, vos estás tocando una base y de repente vas a un solo ¿entendés? entonces cuando vas al solo yo te piso y vamos, y ponemos y ponemos el booster entonces, dos vueltitas de una base, sin nada y vamos y ahora no, vamos vamos, vamos vamos, vamos 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 Ahí hay mucha distorsión A ver, acá se va a notar mejor Ahí va Y en el modo FAT Ves, ahí baja Bueno, listo Estuvo bastante bien O sea, a ver Obviamente, este tiene más opciones Que este Que tiene el volumen Pero bueno, chicos Como siempre, hay que ver cuánto sale cada una de estas cosas Bueno, escuchá Entonces, vamos a sacar esto Vamos a apagar Y vamos a probar el que para mí es la estrella Que es el Tube Screamer Es el Tube Screamer El tema es que el Tube Screamer Yo no lo puedo sacar de ahí Porque, ¿ves? Lo tengo Yo estoy disfónico Lo tengo agarrado ahí, boludo ¿Cómo hago, Serafín? Escuchame ¿Cómo hago? Y me tengo un cabezazo No, ¿cómo hago para ponerlo acá? Bueno, no lo probamos una mierda No, sí, sí Como no Pero querés probar la pedalera vos, ¿no? Querés probar la pedalera Esta es la salida Pero pará, pará, pará Y acá lo sacás y ponés alambli Pero pará porque no tengo el amplificador Esperá, esperá Ya tengo una idea Esperá, esperá Esperá que Pará que Pará, esperá Tocate algo Tocate algo Tocate algo Saco esto Y pongo este Acá ¿Pero acá no tenés una fuente? No, porque está Eso lo tengo abajo ¿Entendés? Entonces sacamos esto Uy, anda a cagar No, mirá Mirá lo que tiene No, qué hijo de... ¿Me entendés? O sea, no No se puede, boludo Pará Y esto acá A ver Pasa que no Esto alimenta 18 Vos olvidaste No, chicos Va a explotar todo Mirá, te voy a mostrar Para que entiendas por qué O sea, yo Esto Esto Lo que yo agarro Esperá Esto que yo tengo acá Que es un De ese De ese brick de Dunlop Tiene Digamos Su transformador Y yo no lo tengo acá Y quería Recién traje Para poner este Pero me doy cuenta Que mirá Mirá lo que trae esto Mirá Una auricular ¿Ves? Trae Entrada auricular Muchachos Así que no lo voy a poder probar La próxima ¿Eso viene así original? Claro Viene original Hay muchos que vienen así Bueno Escuchame Vamos a Entonces Volvemos al programa Volvemos al programa Vamos a Vamos a poner música Y vamos a leer A ver A ver Los comentarios Chicos O sea Yo lo que quiero Esperá Vamos a poner música Primero Ponga Ponga Ahí está Yo lo que quiero Ah Pará 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 Boludo Me va a correr Que tengo que mostrarles algo Pará 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 Miren esto Chicos Miren esto Bueno El kit Este no importa Pero miren esto Miren esto Miren esta guitarra Digamos ¿No? Mirá, mirá ¿La viste ya? Mirá, mirá 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 Esto es todo aluminio Esto es todo aluminio Esto es todo aluminio Esto es suizo Ok Pero el tema está En que está todo muy lindo ¿Sabes cuándo sale esta viola? 6.000 dólares Boludo 6.000 6.000 dólares Boludo Todo muy lindo Bárbara la guitarra Muchachos Pero mirá Mirá, mirá El chabón Le cambia los micrófonos ¿Entendés? O sea Está tocando Mirá, mirá Esperá, a ver ¿Dónde está Cuando le cambia los micrófonos? ¿Ves? Le saca eso ahí Pará, no No, no Hay una parte que le saca Porque esto si se ve Ahí está Mirá, ¿ves? Eso está buenísimo Eso está bueno Pero mirá lo que es Un cartón, boludo No, pero Para los que dicen Yo también creo Que las maderas No influyen tanto Pero esto ya se fue En el carajo No, sí Pero vos viste Lo que hizo con el micrófono Le podés poner lo que quieras Ahora Pagás 6.000 dólares Por esto Boludo Con 6.000 dólares Si quiero diferente micrófono Me compro Por 2.000 Una Fender ¿Eh? Por otro 2.000 Me compro una ESP Y por otro 2.000 Me compro Me compro una Gibson O una S ¿Entendés? O sea Todo muy lindo ¿Habían visto eso? ¿Lo habían visto? ¿O no? No, ese es un microphone show ¿Eh? Es un proche Es un proche Claro Pero mirá Ahí lo sacó Ahí lo sacó Mirá, mirá ¿Ves? Estás tocando y le cambiás el micrófono Estás tocando y le cambiás el micrófono ¿Vos te parece? Mirá O sea A ver Pará La idea está buenísima Boludo Pero Es necesario 6.000 dólares Boludo Igual con distorsión No, boludo Dejate de joder Está bien O sea Yo soy pro de los inventos ¿Entendés? O sea Porque de hecho Yo pruebo muchas cosas Pero 6.000 dólares Para mí se van a fundir Y si entras a la página Es Relish Relish R-E-L-I-S-H Ya no tengo más gobo, boludo No, es que hablé mucho hoy Y bueno Nada Les quería mostrar eso Porque lo tenía acá preparado Vamos a poner acá Y seguimos Chicos Chicos Escuchá Nos pidió una GIMSO Una verba Bueno Está bien Tampoco la pavada Bueno Chicos Escuchen Vamos Ahora les voy a decir El precio De cada uno De los pedales ¿Eh? Ya Esperá Porque ¿Dónde salís ahí? Ahí está Pará Ahí pongo ahí Ahí está Ahí aparece Bueno Pará Entonces Pará Vamos a poner Mercado Libre Y vamos a buscar El Palmetto Sí Palmetto Sonobox Bueno Para que vean Que no miento Chicos El Palmetto El Palmetto Está a 3.000 pesos Acá mirate Pero mirá Mirá Hasta 10 cuotas Sin interés Te lo cobran 600 mangos más Anda la puta Que te parió Hijo de puta Anda acá A la otra Mirá 10 cuotas Sin interés 4.000 Ahí creo que Nos está viendo El dueño De Sonobox Escuchame Federico Arregla esto Que es un quilombo Bueno Escuchá Ese Era El trémolo De Sonobox Y cuánto sale Si es que está Porque no sé Si va a estar acá Voodoo Lab Voodoo Lab La puta que me parió Voodoo Lab Tremolo Mirá lo que sale Mirá lo que sale Ese pedal Vos podés creer Vos podés creer Yo me compro el Palmetto Vos podés creer Mirá Este pedal Es una locura Es una locura Si tenés la plata Es una locura Entonces Esperá 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 ¿Cómo se hace? Está tan bien puesto Mirá Vamos a hacer así Chicos Mirá Entonces Ahora Sabiendo cuánto sale Cada uno Quiero que todos Los que están ahí Me digan Vamos a hacer la primera Votación de la tarde Después vamos a hacer el otro ¿Eh? La P de Palmetto 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 Pongo Vodpal O Vodpal Vodpal P-A-L ¿Eh? Para Palmetto A tres lucas ¿Ok? Palmetto A tres lucas Y si no Vodoo V corta O-O Si te compras esto Por trece ¿Eh? No ¿Cuál ¿Cuál votás? ¿Cuál votás chicos? Made in Argentine Made in USA Que ahí dice ¿Eh? Made in USA Hecho En Argentine ¿Eh? Bueno Voy a esperar ahí Vamos a esperar que voten Estoy enamorado con tu guitarra Pelado Bueno Si la hay que llevar Escuchame Bueno Vamos a ver Vot Quiero ver quién gana ¿Eh? Quiero ver quién gana ¿Eh? Acá están los dos ¿Qué estamos haciendo en la votación? A ver Vamos a ver Vamos a ver A ver qué A ver qué dice la gente ¿Eh? A ver Esperá, espera El precio está muy exagerado No importa Esperá Quiero Votpal Entonces Vamos a agarrar un papel Y vamos a empezar a votar Eh ¿Dónde mierda? Tengo un papel Acá No Eso es una lista Pará, pará, pará Pará, pará Porque se me pasan Se me van los ¿Dónde mierda está? Bueno, acá tengo un labirome Para arrancar No importa Mirá, acá No Acá En el papel de la factura Que trajiste ¿Eh? Que grande Entonces Vot Juan Pon Eden, Abuel Eden, Abuel pone Vot Juan La puta que te parió La vota Juan, loco Es un grosso Un grosso, de verdad Grosso ¿Qué va a ser un grosso? Me dejó Bueno, pará Pará Porque están votando muy rápido ¿Eh? Esperá, esperá Entonces Vamos a poner Palmetto Pará, vamos Pará, acá Palmetto Y el Voodoo ¿Eh? Palmetto Una de jamón y queso Ahí está Entonces Pal tiene una Pará, pará No, pará Pará Pará, pará Uno Vot Pal Julián Fernández Vot Dremolo Cristian Matías Vot Pal Ángeles Neibor Gerónimo Esperá Ferrari de 3000 Bueno, Rey Baje Entonces Vot Albu Después Gerónimo Yo es Vot Pal Emilio Rocio Vot Pal Son dos Pará Pal Lauti Vot Pal Mari Ángel Roiquet Y Peña Vot Pal Vot Pal Volar Vot Pal Nacional Papá Cristian Matías Dice Lo barato Sale caro Y bueno No, no sé si es que es barato Es distinto Yo ahora voy a dar mi opinión ¿Eh? Eh... Palmetto Acá dice Palmetto El Rey Bac Ya te anoté Vot Serafín Vot Serafín Andá la puta que te parió Vot Pal Vot Pal Bueno Ganó por Afano Vamos Chicos A ver A ver Pará Ahí Vamos a hablar de una cosa Vamos también a hablar Y a hacer objetivos ¿Ok? Yo les voy a decir una cosa El Voodoo Lab Cuando vos lo estás tocando Te rompe la cabeza Es una gloria O sea En realidad Y sinceramente te digo Vos lo tocas Y cuando tenés la plata Y vos te compras Y gastás esa guita Ponele Decís Lo vale Pero tenés que tener la plata ¿Ok? Ahora Trece mil Versus Tres mil pesos El Palmetto Sí La verdad que En precio Calidad Obviamente te quedás con el Palmetto ¿Entendés? Pero El Voodoo Es la gloria Es una gloria Pero el otro está muy bueno El otro está muy bien hecho Digamos Está muy bien hecho Pero A nivel sonoro No llega Esa es la realidad No llega No llega el trémolo De Voodoo Lab Esa es la realidad Pero A ver Si vos haces precio calidad Le rompe el culo ¿Entendés? El Palmetto ¿Entendés? O sea Igual Pero no Saquemos la Pará Saquemos la argentinidad De lado Chicos Estamos tratando de hacer objetivos Yo acá Si voy a hacer reviews Voy a hacer objetivos ¿Entendés? Te voy a decir la verdad ¿Qué quería decir? Comparándolo Así Como están A mí me gusta más El verde Este es muy feo Este es muy lindo De facha Ah de facha Y bueno Son gustos Son gustos Los autitos lindos ¿Viste? Soy medio bello Por eso Son gustos Igual Ganó por afano El Palmetto Así que un aplauso Para la gente De Sonobox Que ganó Precio calidad Ha ganado Yo Personalmente No puedo decidir Porque Ya tengo este Y estoy enamorado De este ¿Entendés? Y me lo pude comprar Y bueno Pero Reconozco que la verdad Para lo que sale Este pedal Hecho acá en Argentina A nivel de construcción Y como suena Y todo Está bastante Bastante bien ¿Ok? Con lo cual Denle para adelante Si quieren comprar Un buen tremolo Bueno Ya está Muy bien Entonces Ahora Vamos a hacer La votación Después le voy a tener que armar La pedalera Si sube Chicos Bueno Ahora vamos a hacer La votación De El Spark ¿Eh? Versus El El Ruby ¿Eh? Vamos a poner el Ruby ¿Ok? Ahora les voy a decir El precio Ahora les voy a decir El precio Vamos a buscar el precio A ver Para que vean Que no lo estoy cagando Vamos a buscar Entonces Sonobox ¿Qué sería esto? Standard Standard Ruby Mirá lo que sale Este pedal Mirá lo que sale ¿Te das cuenta? Bueno Boludo O sea Pero Es claro Mirá lo que sale Dos mil pesos Dos mil pesos Eso boludo Hecho Re bien Es el compresor Bueno Hecho Re bien Mirá la calidad Que tiene esto Mirá 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 la calidad No sé si les voy a apreciar La calidad Del botón Boludo Está Muy bien hecho Muy bien hecho Muy bien Muy bien hecho ¿Eh? Y acá Por mis hijas ¿Eh? Que acá no hay Plata A mí No me puso Nadie Un mango El día Que me pongo Un mango Sonobox Te voy a vender Todo sonobox Te voy a decir Que la gloria ¿Entendés? O sea que Pero nadie puso Un mango acá ¿Eh? No mentira Yo no me vendo Muchachos Yo soy Soy Lo que soy Soy lo que soy ¿Eh? Soy lo que soy No tengo que dar excusas Por ello Bueno Pero mirá El botón Tiene una calidad Espectacular Bueno Este también Pero de hecho Los pesas Y este Es más pesado Que este Bueno Vamos a ver Cuánto sale Bueno Este es lo que salía El box Vamos a ver Cuánto sale El TC Electronic Spark Bueno Ah no Pará Este es el Mini ¿Eh? No 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 Aguante Argentina Carajo Aguante la importación Vamos Carajo Aguante Macri La puta Que te parió Boludo Mirá Pero bueno Tiene mucho Pará Aguante Macri Tiene muchas más funciones ¿Eh? Pero yo me quedo con el rojo A mí me gustó más el rojo Bueno Por lo que sale Y todo Y bueno Pero es que estamos hablando de eso ¿Me entiendes? Oye El otro tiene muchas más cosas Chicos Entonces Pará Bot Ruby Bot Ruby Y Bot Spark ¿Eh? Bot Ruby Bot Spark Este está Dos mil cien pesos Y este Está doce mil ¿Eh? Siempre hay Diferencia de diez mil pesos ¿Eh? Entre uno y otro Diez mil pesos De diferencia Este pará Porque también Tiene otras opciones O sea Es un pedal Mucho más completo ¿Ok? O sea Este Tiene Eso Y nada más ¿Vende? Por eso también Tengan en cuenta Las funcionalidades ¿Ok? Entonces Abre la votación En este preciso momento Abre la votación Vot Macri ponen acá Bueno Vos vota ¿Vos en serio aguante Macri? Y un poco sí Y bueno Y un poco sí Bueno no empecemos a hablar de política No, no, la verdad que no Yo como Igual No, sí O sea No, no ¿Qué es yo? La política es una mierda Es una mierda Boludo Se van a cagar Bueno Pará Por rubi Vos rubi Ya está No hace ni falta ser Rubi a fuego Ya está ¿Qué son? Vendedores o no box Jaja Cualquiera Pero Christian Matías Pero Christian Matías A ver De nuevo No sé si lo decís por mí O qué Estamos acá Y si mañana me trae pedales De Dalo ¿Entendés? Que es otro que hacen pedales acá Que me lo traen Y vamos a hacer la misma comparación O sea Esto estamos boludeando ¿Vos en spal? Muy bueno ¿Entendés? Vos te spal con que salga más caro que un riñón Y bueno Obviamente Bueno Ganó el rubi ¿Me entendés? Pero porque Muchachos Estamos en Argentina No tenemos un mango ¿Entendés? O sea Esa es la realidad O sea Chicos Yo no vendo guitarra No vendí tres o cuatro No vendo No vendo No se vende No está ahí el tema No está ahí No tenemos un mango Entonces claro ¿Qué te vas a gastar? Doce lucas Para comprarte esto ¿Entendés? Entonces Está muy bien Esta es una opción Que está muy bien armado Si fue una cagada Lo diría ¿Entendés? O capaz Ni siquiera lo muestro O sea Lo muestro porque me gustaron Si no No lo mostraría ¿Está? Entonces Voy spark Voy spark Este estuvo un poco más reñido Pero Terminó ganando El rubi ¿Eh? Así que Un aplauso Para la comparación De hoy Ganaron estos dos pedales De la gente De Sonobox ¿Eh? Y bueno Y yo me quedé Con las ganas De probar Pero igualmente Un programa chicos Porque ya está Ya nos fuimos a la mierda ¿Eh? ¿Querés tocar un poquito más? Obvio Un placer Bueno Dale Dale Enchupá la viola Y ponete Ponete No sé No pongas ningún Espedal Ahora vamos a hablar Porque a mí me gustó Me gustaron mucho Los obrar Ahí Así que Bueno Decirlo ahora Decirlo ahora Que haya para siempre Pero hermano Porque en cualquier momento Ya cierro la pesada Sí Bueno Ahí te pongo Un poco de river ¿Eh? ¿Y querés limpio? Es limpio En el mano De los pedales Ahí No porque ya está Ya he sacado Todos los pedales Te dejo La distorsión Te dejo la distorsión Ahí está Bueno Que sorteo De pedales Boludo ¿De qué mierda Me están hablando? ¿Qué les pasa? Che Escuchame Pará Ah Una cosa más Yo les estaba contando Yo les estaba contando Que estoy En un nuevo proyecto ¿Eh? Pues yo tengo Mi banda Que es Lirtal ¿Ok? Que Certal Que les suelen decir ¿Eh? Eh Y con eso Tocamos Death Metal ¿Viste? Ya tengo Pero yo tengo Otra banda Que se llama Manfisto ¿Ok? Que también Hicimos un disco Es Heavy Metal Bueno Es Thrash Metal Tipo de los 80 y pico Pero ahora Ya no hacemos más metal Porque estamos viejos ¿Eh? Entonces Ahora Vamos a empezar a hacer un estilo de música distinto ¿Eh? Y nos llamamos De Barilaris Barbas ¿Ok? No me está jodiendo De Barilaris De Barilaris Barbas Chicos ¿Eh? Así que presentación oficial De Barilaris Barbas ¿Eh? Barilaris Porque es la calle Donde está acá la academia Y donde vivo yo Y donde vienen todos ¿Ok? Y ensayamos ¿Eh? Y Barbas Porque yo tengo barba Y los chicos Se la van a dejar crecer Y una banda así No sé si tanto Pero bueno Y ya Y ya tenemos Un par de temas Esto grabado en el estudio Esto es un ensayo ¿Eh? Vamos a ponerlo en el fondo A ver Una trae la otra Una trae la otra Ahí está Escuche Escuche Mientras terminamos el programa No, no, no La otra A ver Si se escucha Vamos a hacer la otra Esto Estamos boludeando Ahí va Ahí va Y con esto terminamos Con la cara de Serafín Ahí al fondo Esto es De Barilaris Barbas Muchachos Digan ¿Qué opinan? Esto es un ensayo Escucho Este soy yo Cantando No tengo letras Estoy cantando Cualquier cosa Es tipo Bonamassa Escuchá 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 Ahí Escuchá Dice Subir al canal De YouTube Se escucha mal Así boludo Es un ensayo Escuchá Con esto terminamos Con esto terminamos Está bueno Está bueno No Escuchá Escuchá Sí Canto en inglés Papá I am the sugar in your veins Baby Soy el azúcar en tus venas Dice Y ahí viene el sol Escuchá Esto es un ensayo boludo Primera vez que lo hacíamos El tema Fue compuesto Una idea mía Compuesto Y lo hicimos ahí En el ensayo Boludo Bueno Y acá tenemos Tengo otro Les muestro otro Porque si no Ahí va Escuchá 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 Tiene onda Tiene onda ¿No? Escuchá Escuchá No jodas No jodas Robá los riffs también Boludo Bueno boludo Pero pará No es como La grunge Boludo No jodas Ahora sí Está topado Bueno No me dejaste escuchar Chicos Nos vamos a la mierda Chicos Nos vamos a un disco Gracias Qué grande Serafín Escuchame Después vamos a ver Vamos a negociar Tu contrato A ver si querés Seguir viniendo Después Porque estuvo bueno Hoy Llegamos a casi 80 personas En vivo Una cosa De loco Boludo Muy bueno Más que la reta Cuando hace su Tengo Tenía un poco de baba Acá Bueno Chicos Basta Me voy Voy a grabar esto Mirá Ahí está Mirá Serafín No La típica La típica Serafín Chicos Un programón De hoy Así que Nos vemos La semana Que viene Con o sin Serafín Veremos Si negociamos Si se quiere quedar Le damos para adelante Chicos Espero que hayan pasado bien Gracias por todo Nos vamos a comer una factura Ahora con Serafín Y tomar mate Porque la verdad Estuvimos laburando Hasta recién Abrazo a todos Chau Chau Chau